¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Me has comentado en el avance del capítulo número 7. ¡Adiós a nada, Jimmy! En fin, ¿qué va a ser el último capítulo? Pues muchas cosas, la verdad. A ver, para empezar, como sabéis, después de la última vez del capítulo 5 al capítulo 6, como empezó fue lo mismo, lo de que no sé qué iba mal, lo tiró el vino al jefe, pues nada. Luego dice que iba a llamar a la policía, que no sé qué, luego llega el padre Kachi diciendo que ha sido la culpa, que no sé qué, que no sé cuánto, que el padre entiende, pero que no. Que el otro dice que no, que me han agredido, que no sé qué, no sé cuánto, en fin. La culpa de María es un concurso para un anuncio en el cual dice, si ganamos, Malú se viene con nosotros y le obligas a trabajar lo que tú quieras. Si gana, seguirá libre y elegirá lo que él quiera y si quiere en otra compañía, pues entonces no te pondrás ni meterás mierda. Totalmente. María como una súper profesional, literalmente, lo ha hecho como una profesional aquí, lo ha elaborado todo como una profesional. ¿Qué pasa? Que obviamente ella tenía un plan, en la cual si ganaba Maru pues se daba cuenta de que todavía Suonichan está por delante de él y que no se va a sentir sola, porque claro, Maru nos cuenta, perdón, Maru nos cuenta de que ella, desde que se retiró Suonichan, pues estaba sola, no tenía nadie y estaba triste. Pero desde que volvió a ver a Suonichan ahí trabajando y todo, pues se emocionó y todo, y pues que ahora sabe que él está por delante de él. Que también, por cierto, conocemos a la hermana de María, que es como ella y que ahora tenemos cuenta de su pasado de María, de que ella estaba con su madre, viado con su madre y no sé qué, no sé cuánto, hubo problemas, discutían y al final pues la hermana mayor de María pues se la llevó a María y se fueron de casa, empezó a vivir de estudio y de trabajo la hermana María y pues nada, la pobre María sentía pena, porque claro, estaba... estaba sorpresada porque claro, su hermana se explotaba y todo y ya no podía hacer nada y cuando le dieran la oportunidad de trabajar como actriz y todo, pues empieza a trabajar dinero y tal y así para aliviar un poquito a su hermana y que no se explotase tanto en el trabajo. Y nada, ya estaría, que por cierto, muy triste la historia, de verdad, muy triste la historia de María y su hermana, muy triste, pero bueno, cuando conoce a su Onichamaru y tal, de verdad, toda esa historia, lo que ya conocemos. Pero bueno, también por cierto, Kai casi le revienta la boca 50 veces al presidente de esa compañía, 50 veces, ¿eh? No lo digo en coña, va casi 50 veces y le quiere revientar la boca. Pero bueno, pues nada, buen anuncio hacen Maru, Kachikai y Kuroba, buen anuncio, buen anuncio. Y pues nada, el primer anuncio lo que básicamente fue para promocionar su canal y el segundo ya fue otro más epicardo, bueno, canal barra lo que tenía que promocionar, que en este caso era una botella de agua para los jóvenes. Pero bueno, después promociona una especie de, bueno, es un M.U., un M.U., como un opening básicamente. Pero bueno, bastante buenardo, o sea, de verdad, Maru tiene un potencial para actuar brutalísimo, brutalísimo. De verdad, muy bueno. Pero bueno, después Kai se va a reunir con el Otossan de Kachi y descubre el pasado de Kai, en el cual le dice que no sé qué, no sé cuándo, tú eres el hijo de tal y tal, y etc, etc, claro. Y dice, pues odio a los ricos, agregando de todo. Y después se reúne con el Rubito este, que era el principal rival en principio de Maru, en el cual le dice a Kai, que tienes pensado, que tienes pensado, no sé qué, no sé cuánto, y cómo son los resultados y tal. Básicamente Kai le cuenta todo, de que él tenía planeado algo, de que quiere joder a ese hombre porque me cae mal, muy mal. De paso, con Kuroba había planeado para que, o sea, y nos cuentan ahí todo el pasado y todo, de que Kuroba había fingido de que iba a olvidar, obviamente está claro, de que iba a olvidar los recuerdos con Maru para que qué. Para que básicamente él piense en lo de actuar y tal y no haya un problema con ella, con Kuroba, todo por su culpa. Y pues nada, al final se acaba entregando a Maru. ¿Por qué? Porque Kuroba se escapa un montón de cosas al final del capítulo, lo puso lo del Tépero y necesita su nombre. Pero bueno, se la rifa de verdad, un final. Pero bueno, ¿qué más? María de repente vuelve a la compañía, yo vuelvo a la compañía. Le dice a Maru, como recordáis, dijo, sálvame, sálvame y pues nada, al final la acaba salvando. Pero claro, Maru le pregunta, ¿pero no estaba bien poner la condición si ganábamos que te fueras de la compañía? María se acaba yendo a la compañía y lo que hace, del salvar, se refería a que quería estar con él, Oni-chan, en la misma escuela. ¿Y qué pasa? María se transfería a la escuela donde están ellas y ya está. Todas en la misma escuela, ¿por qué no? ¿Qué podía salir mal? ¿Qué podría salir mal? Nada, todo. Dioses, en fin, pues nada, se viene a ver qué tal ganó, supuestamente se entiende de que ellos han ganado al presidente. Y nada, veremos ahora cómo María va a influir en la relación con Maru, con Kuova y con Kachi. A ver qué tal sale. Pero bueno, bastante bien, la verdad, el capítulo. Bastante buenardo estuvo. No, para mentir, estuvo bastante genial. Capítulo número 7 es Uda. Okinawa la línea de esta manera. Shoeharu es informado de que la pérdida de memoria de Kuova era una mentira. ¿Veis? Shoeharu se pregunta por qué se mintió a sí misma y a Kuova, que no quiere decir la verdad. Visto desde el exterior, los dos solo están luchando contra Kachi. Pero en términos de Kachi, se nota que la distancia entre Kuova y Shoeharu está volviendo a la original, está volviendo a la original, bueno, a la normal. La opción mala. Kachi se da cuenta de que no es tan bueno como es y ejecuta una estrategia de bastidores. Uuuu, cuidado. Ahora viene el plan de Kachi. Hemos visto el plan de Kuova en los otros capítulos. Ahora vamos a ver el de Kachi. Bueno, se viene. Se prendió la wea. Se prendió la wea, wey. Claro, a ver. A ver. Bueno, a pesar de que vamos aquí a Kachi, momento, parece, bueno, parece verano, ¿no? Parece que está en verano. Porque lo parece. Luego vamos aquí, hay una especie de pelea entre Maru y entre Kurova. Una especie de pelea, se podría decir, porque se ven los dos enfadados. Kai y Maru hacen un pacto, mientras Kurova está diciendo que no lo hagáis. Kachi, María y Asunaro 2.0. Para mí es Asunaro, siempre lo dice en su nombre, me da igual, Asunaro 2.0, grabando. Bueno, aparece la hermanita de... ¿Se puede ver más grande o estoy yo aquí? No, vale. La hermanita de Kurova, que por cierto, se ha anunciado que va a haber un spin-off de las hermanitas de Kurova. Así que, pues nace la hermanita lista, ¿verdad? Bueno, la lista no, la tierna, ¿verdad? Sí, la tierna, porque la lista es la de gafas y la otra es la locuela. Está planeando algo. Luego hay una pelea entre María y entre Kachi. Y Maru intentando detenerlas. ¡Uh! ¿Qué pasa, amiguito? Están peleando. Ya empiezan las peleas de Jarem. ¿Rápido? No lo esperaba tan rápido, pero vale. Ok. Pues nada, ya sabéis. Disfrutad desde el avance, lo que diga el sello, en este caso. De Maru. Después lo comentamos y... ¡Chau! ¡Haberte que tal! ¡Haberte que tal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!